Un hombre que supuestamente trabajaba para el sistema de emergencias del 9 a 1, 1, identificado de momento como Tony, se quitó la vida con un arma de fuego en el sector La Compuerta, de Mao, provincia Valverde. Según información preliminar que circula en el barrio, Tony atravesaba por una situación de depresión debido a problemas con su pareja, lo que aparentemente lo llevó a tomar esta trágica decisión. De ser cierta esta versión, al menos Tony no tomó la peor decisión de acabar primero con la vida de la mujer, para luego acabar con su vida. Las autoridades continúan investigando el caso y se esperan más detalles en breve, puesto que esta es una noticia aún en desarrollo. Por otro lado, en la comunidad de Piña Vieja, Fantino de Sánchez Ramírez, un trágico accidente ocurrido la tarde del domingo resultó en la pérdida de una vida. Franklin Rivas García, el joven afectado, falleció horas después en la emergencia del Hospital Alba Domínguez debido a las graves heridas sufridas en el incidente. Los familiares de Franklin, angustiados y enfurecidos, iniciaron un motín en las puertas del hospital, exigiendo explicaciones, por lo que tuvo que ser intervenido por las autoridades. Denunciaron que el joven fue llevado al hospital con heridas críticas, pero no fue referido a otros centro médico después de más de tres horas de espera, lo que, según ellos, contribuyó a su fallecimiento. La comunidad de Fantino, en la provincia de Sánchez Ramírez, lamenta profundamente la pérdida de Franklin y extiende sus condolencias a sus familiares en este difícil momento. Paz para su alma y fortaleza para sus seres queridos. En cuanto, muere niño de siete años ahogado en el río Camú del municipio de Montellano, provincia Puerto Plata. Lamentablemente nos reportan que un niño de seis años perdió la vida ahogado cuando salió a jugar con otro niño de nueve años de edad. Hasta el momento, solo se sabe que el niño jugaba con el otro y se entraron a las aguas del río Camú, en Villa Melesia, Montellano. El niño nativo de la comunidad de Villa Melesia, según las versiones, se puso a jugar en el río, cuando se empezó a ahogar. El niño de nueve años pudo salir del agua y se dirigió hacia donde los padres del menor de seis, pero cuando los padres y otras personas llegaron al río, ya era demasiado tarde. El niño de nacionalidad haitiana fue levantado por el médico legista, aún esperamos los datos oficiales.